Buenas tardes a todos. A ver si me escuchan. Estamos por aquí para cubrir lo que es la segunda parte del curso sobre el uso y manejo de seguridad en plaguicida y manejo integrado. Pues nos quedamos ayer en lo que era el manejo integrado de plaga. Vamos a forma de repaso los puntos para el manejo integrado de plaga. El primero era exclusión, ¿verdad? El primer punto era exclusión, que es usar semillas sanas y limpias. No traes plantas, herramientas, equipos, zapatos, botas, ni suelo contaminado con plaga a su finca de otra finca. Y evitar la entrada de maresa, ¿no? La limpieza de los residuos de la maquinaria. Eso es bien importante. Lo que es el manejo de la semilla, bondarla, desinfectarla. El saneamiento, eliminar las plantas enfermas o infectadas con plaga. Desinfectar las herramientas, los equipos, los tiestos, la de semilla. Eliminar maresas que sean una fuente de alimento para otras plagas o de refugio. Uso de trampas y control físico. Aquí, pues, las trampas de pega, las trampas de luz, las trampas mecánicas. El almacenar la semilla y la cosecha en un ambiente de temperatura adecuada. Es poner el suelo al sol o a pasteurización. Esa es otra manera de tratar de eliminar la mayor cantidad de plaga que podamos tener en el suelo. Ya había hablado de estas trampitas de pega. Se consiguen en un sinnúmero de lugares que vendan insumos agrícolas. Puede ser esta o puede ser la que viene en rollo que usted va picando al tamaño que a usted más le convenga. El control cultural. El control cultural, pues, es sembrar en la época adecuada. El distanciamiento de siembra. El riego adecuado. Abonamiento adecuado. Rotación de los cultivos. No puede sembrar donde mismo sembró el cultivo anterior. Hay que rotarlo. Sembrar variedades resistentes. En el mercado hay un sinnúmero de variedades que usted la puede rotar. Y hay variedades resistentes a sin número de plagas. Por ejemplo, hay ya cultivos agrícolas o vegetales que son resistentes a ciertas plagas, incluyendo especas bacteriales y esas cositas. ¿Ok? El control biológico consiste en combatir las plagas usando sus enemigos naturales. Estos trabajan para nosotros, ¿verdad? Ejemplos de ello, pues, hay animales como la garza blanca y otros animalitos que nos ayudan a combatir plagas. Ya había comentado que aquí en casa tengo unos inquilinos que salen por la noche cuando prendo la luz de la sala y se pegan las maripositas al screen y los lagartijos pues le echan manos rápidas. Así que no tengo problemas con ellas. Y aquí pues se han traído una serie de organismos que para con intención de controlar a otros organismos como fue en un momento dado la mangosta para controlar los ratones pero en este caso pues la mangosta era diurna y el ratón nocturno así que no se encontraban. Saludos por ahí a la compañera Angélica Alvarado y la compañera doctora Aguila Martínez del programa de plagicida. También la vispilla para controlar la cochinilla rosada dentro del mismo control biológico pues tenemos también lo que son los Bacillus Turigensis o los famosos BT Yanny si no puede entrar desconectate y vuelve y entra otra vez. Eso puede suceder. Las bacterias Bacillus Turigensis pues usualmente son para la alba de mariposa hay otro hongo como es herritera que tiene acción nematicida y boberia baciana es un ejemplo los productos reguladores de crecimiento no son control biológico pero son hormonas que interrumben la metamorfosis y en ese tipo de productos el insecto no puede completar su fase adulta o por lo menos no pasa de una fase a otra en cuestión del Bacillus Turigensis pues su toxicología es un BT una bacteria que ataca a los insectos específicamente lo que son orugas ok y pues en el caso del BT específicamente la que ataca a los que son los mosquitos y el funguernat es de la de la cepa israelense Bacillus Turigensis de la cepa israelense las otras que es el que ataca a las orugas pues son Kustaki y Azawai ¿sabes? tienen muy baja toxicidad para los humanos lo que son los Bacillus Turigensis y no hay casos reportados adversos a los seres humanos y es muy seguro usarla Kabe señala que solamente los Bacillus Turigensis para atacar gusanos ¿sabes? u orugas le había comentado también que el último caso el último recurso que se utiliza para controlar la plaga es Plagicida se clasifican de acuerdo a las plagas que controlan recuerden que en manera de plaga debemos utilizar dos o más métodos dentro del manejo integrado para combatir nuestra plaga le había hablado de los de los ácaros para controlar los ácaros se usan acaricidas para controlar hongos fungicidas para malezas herbicidas para los insectos insecticidas nematodos nematicidas ratas raticidas para las lapas y los caracoles unos molucicidas y algunos insecticidas vienen ya combinados para diferentes diferentes plagas vienen nematicidas con insecticidas insecticidas con algaricidas ok bien aquí fue el receso que tuvimos ayer bien bienvenido al señor decano de servicio de atención agrícola el profesor Eric Grisari que se ha unido a nuestro grupo por aquí los plaguicidas se clasifican de acuerdo al modo de acción bien lo que son plaguicidas de contacto lógicamente tienen que tocar el insecto o la planta o el organismo para poder tener control o sea que tienen que tocarlo hay un sinnúmero de insecticidas que son de contacto hay herbicidas que son de contacto hay fungicidas que son de contacto tienen que tocar la plaga los sistémicos pues son los que circulan dentro del tejido de la planta o del insecto hay un producto que usted quiere controlar algunos insectos en una planta tira el producto de manera folial o de manera drench a las raíces y el producto va a circular dentro de la planta y los insectos que estén pegados haciendo daño a su planta pues los va a controlar están los de estomacales los productos estomacales tienen efecto al ingerirlo por ejemplo el lipel o el bacillus truyensis tiene un efecto estomacal o sea que el gusano cuando ingiere la hoja de la planta con el producto impregnado ese producto va a tener acción de manera estomacal porque el la oruga tiene que comer la hoja y al comer la hoja ingiere el producto bien están las fenormonas las hormonas lo que hacen es atraer insectos los atrae hacia alguna trampa que haya que usted tenga los atrae y le llegan allí por las hormonas los fumigantes fumigantes no es que usted tiene una bomba de fumigar fumigantes son los que son en forma de gas bien que afectan cuando es inhalado en el caso de los insectos hay productos que usted obtiene en forma de fumigante de forma de gas y el insecto puede muer porque lo inhaló o inhalado por sus espiraculos están los reguladores de crecimiento que interrumpen o afectan la metamorfosis del insecto y están los repelentes que son los que ahuyentan las plagas repelentes hay un sinnúmero de ellos que podemos utilizar como repelentes de nuestra siembra a base de algunas plantas aromáticas y algunas otras hierbas que tienen acción repelente un producto sistémico es un producto que lo aplicamos a la planta ya sea al área de las raíces podemos tirarlo al área folial y el producto va a circular dentro de la planta lo que referimos es un producto sistémico aquí pueden ser insecticidas y pueden ser funicidas de igual manera corren dentro de la planta quiero señalar que algunos o la gran mayoría de los productos que son sistémicos muchos de ellos corren dentro de la planta y o en un momento donde no llegan al fruto ok eso hay que ver las especificaciones de los productos muchos productos sistémicos corren dentro de la planta pero no necesariamente tiene que llegar al fruto cada producto trabaja de manera diferente ok los franisidas se clasifican según su selectividad hay algunos productos que son selectivos vamos por el ejemplo de algunos herbicidas que eliminan unos eliminan hoja ancha otros eliminan hoja fina hoja ancha y hoja fina estos tipos de productos pues son una gran herramienta porque usted puede tener digamos puede tener un producto que es para hoja fina y digamos que usted tiene una siembra de café por poner un ejemplo y no quiere afectar su siembra de café con un herbicida pues si su mayor problema es la maleza de hoja fina pues usted puede usar un herbicida selectivo para hoja fina y por ejemplo si tiene algún accidente y le cayera encima de la siembra de café pues no le haría daño a la siembra de café o a los bolitos pequeños de café o de cítrico porque el herbicida está diseñado para controlar simplemente la hoja fina que es lo que usted tiene en el suelo o sea la selectividad de la herbicida es una herramienta muy buena ¿ok? especialmente cuando usted tiene siembras nuevas que son pequeñas y si su mayor problema de la maleza es hoja fina y el cultivo que usted está implementando es hoja ancha pues le conviene usar un herbicida selectivo que no tenga problema que si le cae accidentemente sobre la hoja del café o la hoja de la china pequeña recién sembrada pues no tiene problema en el caso de los no selectivos ¿verdad? puede controlar todo tipo de plantas o sea no selectivo significa que no discrimina entre hoja ancha y hoja fina se llevan las dos enredadas ¿ok? es un herbicida no selectivo un ejemplo de ello puede ser el glifosato ¿ok? aquí tienen dos ejemplos de dos productos dos selectivos el de la derecha es selectivo para hojas anchas y el de la izquierda es selectivo para hojas finas ¿ok? son dos productos no se limitan hay varios más en el mercado pero son un ejemplo de unos dos ¿ok? ese es el ejemplo de una pastura que tiene un problema con las hojas anchas en ese caso tiene un problema con la salsa ¿verdad? dentro del pasto pues se le puede tirar un herbicida selectivo para la hoja ancha en las pasturas se utiliza mucho este tipo de herbicida porque necesitan dejar la pastura o la hoja fina la gramínea intacta y controlar lo que es la hoja ancha ¿ok? este tipo de herbicida son bien usados en las pasturas aquí tenemos un ejemplo de un no selectivo esto es un glifosato es no selectivo y le dice que es sistémico ¿ok? así que aquí tienen un ejemplo de un producto no selectivo el uso de los platicidas pues miren hay que usarlo de manera juiciosa yo sé que a mucha gente pues no le gusta utilizar los productos químicos hay sin número de alternativas ¿verdad? y cuando se usa platicidas hay que usarlo de manera correcta si se decide utilizarlos hay que leer la etiqueta hay que seguir las dosis sugeridas hay que hacer las calculaciones hay que tener la técnica apropiada para la aplicación y sobre todo conocer el comportamiento de las plagas y la biología de las plagas como comen cuando salen el daño que causa que horas son más comunes todo eso la mayor parte de las personas o agricultores que a veces me llaman para orientarlos al respecto muchas veces desconocen la biología de la plaga si es un insecto si es un ácaro no saben entonces pues llegan donde uno después que han invertido un sinnúmero de dólares en un producto sin antes consultar y ni identificar correctamente la plaga la otra manera es usar correctamente o la formulación adecuada no todas las formulaciones de plagicidas son propias hay formulaciones que son más calientes que otras cuando me refiero caliente principalmente son estas formulaciones de emulsificables con emulsiones que es una las emulsiones cuando tiene una mezcla de usted hace una solución y la mezcla contiene aceite emulsificante e ingredientes activos cuando tú la mezcla con agua pues se vuelve una emulsión se pone blanco como leche y esos tipos de acumulaciones que tienen ese tipo de emulsificante aceite y productos de ingredientes activos usualmente no se pueden tirar cuando estaba caliente el día porque podría causarle una fitotoxicidad dependiendo de la planta así que se tiran cuando estaba el tiempo más fresco bien importante estamos recargando siempre recargamos que lea la etiqueta primero hay personas que compran un producto no se asesoran primero y después que compran el producto se dan cuenta que no es para lo que ellos lo querían o no atacaba la plaga que ellos querían o no contemplaban la etiqueta el cultivo que ellos tenían así que antes de comprar algún producto el internet está bastante adelantado en este tipo de usted puede bajar la etiqueta de cualquier producto la puede contemplar la puede estudiar antes de comprar un producto que ustedes le hayan recomendado estudia bien la etiqueta bien importante bien importante los plaguicillas de uso restringido si usted decide un momento comprar un producto de uso restringido con la debida certificación ¿verdad? tiene la advertencia de Danger of Poison donde usted compra el producto o la tienda que le venden el producto tienen que darle a usted una etiqueta en español por envase eso es la ley en español bien así que cuando usted vaya a comprar si decide un momento de certificarse y decide comprar un producto restricto sepa que donde usted lo compra tiene que dar una etiqueta en español lea la etiqueta primero aquí está más o menos la parte de la etiqueta bien tiene todas declaraciones de precaución los peligros ambientales los peligros físicos y químicos requisitos para el uso agrícola declaración de reentrada almacenamiento que hacer en caso de primer auxilio le va a decir los ingredientes activos los inertes una de las preguntas que me hicieron uno de los amigos que están en el curso de Master Gardner voluntario es que que era el ingrediente activo el ingrediente activo es parte de la formulación y no te lo van a decir en la etiqueta te van a decir usualmente el ingrediente activo los inertes pues pueden ser adherentes y otras cosas pues que son secretos de la de la formulación ok esos son los inertes usualmente no te los no te los detallan te dicen el por ciento ok te van a decir la declaración de contenido del producto número de registro de EPA y número de establecimiento de EPA en la etiqueta debe aparecer el nombre comercial nombre común y nombre químico del producto es una etiqueta de un producto se llama metomil es un producto bastante bastante tóxico en el sentido de que es restringido no ahí tiene el número el nombre del producto dice que es parecía de uso restringido el ingrediente activo y el por ciento de ingrediente activo va a ver que cuando tiene la carabelita con los dos huecositos cruzados pues ya entendemos que es un producto restricto y la palabra danger o peligro número de EPA manténgase fuera del alcance de los niños y la carabelita toxicidad bueno ahí está clasificada en tres palabras clave ¿verdad? la primera es veneno danger peligro usualmente trae la dibujito con la carabela con los huecositos cruzados y basta comprobarlo para matar un ser humano la segunda advertencia ¿verdad? advertencia warning moderadamente peligroso necesita de una cucharada a una onza para causar daño no trae el dibujito de la carabela el tercero es caution label o precaución es el menos peligroso de todos es mayormente de uso general ¿está bien? pero el hecho de que tenga caution label no significa que usted va a usar lo va a usar como a usted le dé la gana si no tiene que seguir las precauciones de la etiqueta ¿bien? así que esos son los tres los tres tipos de label que traen los productos químicos lógicamente si usted decide usar alguno de ellos vamos a tratar de usar los de caution label ¿está bien? hasta donde sea posible si usted decide usar un producto químico por eso que este curso no promueve al público que use productos químicos es que si usted decide en un momento de utilizarlo pues tenga las herramientas para usted poder manejarlo de manera segura ¿está bien? volvemos otra vez machacamos leía siempre la etiqueta aquí este señor dice que él es un aplicador de experiencia que él está muy ocupado y que ha usado ese producto por año sí pero los productos químicos de año en año puede traer variaciones inclusive le pueden añadir cultivos o le pueden quitar cultivos ¿está bien? pueden añadir cultivos y los pueden quitar en eso estamos claros usted puede de tantos años usando un producto y de momento se encuentra que ya no está el cultivo en la etiqueta por X o Y razón así que yo le sugiero que cada cierto tiempo si usted compra productos nuevos verifique la etiqueta pueden venir cositas nuevas ahora mismo el producto para cuatro viene con etiquetas nuevas aproximadamente con unas reglamentaciones nuevas y luego explica más adelante cuáles son bien si usted tiene trabajadores agrícolas en su finca certificado como manejador de plaguicida tiene que asegurarse que antes que ellos realicen una tarea usted es su obligación darle la información de la etiqueta del plaguicida que ellos van a tirar para que sepan que lo que están haciendo y asegurarse que tengan acceso a la etiqueta es mejor tener una persona capacitada e informada de lo que está haciendo que una persona en desinformación repito mejor tener una persona en conocimiento de lo que está haciendo y en conocimiento de lo que está tirando que es una persona que usted le dé un pote y siga los picos abajo y tira esto pico abajo eso no es así debe estar consciente de que está haciendo y que está tirando se ha instruido en la operación segura del equipo a utilizarse no es ponerle una bomba y vete un pico abajo no explíquenle cuáles son los pormenores de la bomba cómo se calibra cómo se se hace la aplicación porque no todo el mundo nace enseñado con esto está bien así que lo debe adiestrarlo infómenle también a los manejadores la manera sencilla todos los requerimientos contenidos en una etiqueta relacionada con el uso de un preguicida o el uso seguro de un preguicida y que incluya por lo menos la palabra clave la palabra clave es caution danger y warning la declaración de peligro y precaución para los seres humanos los requerimientos del equipo de progresión la instrucción de primeros auxilios precauciones ambientales y cualquier precaución adicional relacionada con la tarea que vas a realizar el periodo de entrada y el periodo de espera de cosecha vuelvo le digo mejor es tener una persona aplicador en conocimiento y adiestrado que es uno en desconocimiento el que está en desconocimiento es una persona en potencial peligro de causarse daño por desconocimiento proveer acceso a todo momento a la información contenida en la etiqueta durante las tareas de manejo de los plaguicidas y yo le incluyo también los plaguicidas que son orgánicos o botánicos de igual manera porque hay muchos de ellos que te pueden causar daño a la piel si te caen la piel o te pueden causar irritación a los ojos si te caen los ojos así que cada producto tiene su etiqueta y tiene su manera de el equipo de protección tiene la manera de protegerse con su equipo de protección personal no necesariamente los productos orgánicos obvio racionales están en centro de equipos de protección así que lea la etiqueta por el hecho de que sean orgánicos no significa que no se van a proteger ni se van a poner nada quede bien claro eso las formulaciones las formulaciones de plaguicidas hay un sinnúmero de formulaciones que usted puede de acuerdo al trabajo que usted vaya a realizar es la formulación que tendría más sería más eficiente el trabajo que usted va a realizar todos los productos que contenga G la letra G en el código de la formulación usualmente son productos secos para aplicarse al suelo la G es de granulado usted no me vaya a tirar un granulado a las hojas granulados se tiran al suelo 10% de ingrediente activo puede variar desde 2 hasta 30 40% está bien se ha visto muchos productos en el mercado de 15 y al 30% los hay también al 2% están los concentrados o emulsiones concentradas que fue la que le dije ahorita el ingrediente activo está disuelto en un líquido que no es agua viene concentrado y usualmente cuando usted lo mezcla con agua o entra en solución se pone lechosa o se pone blanca y el producto tiene adentro un emulsificante que es lo que permite que el agua se diluya con el aceite eso es una emulsión concentrada los aerosoles pues es una pequeña concentración de ingrediente activo estos son los que vienen en pote a presión están los fluables que son una suspensión usualmente tiene una apariencia como de un agua con tiza así una apariencia como lo que una apariencia como lo que es el petobismol o el malox algo así está la otra que es ulb ultra low volume o ultra bajo volumen usualmente es un insecticida que está en aceite y cuando se pasa por una máquina nebulizadora con caliente pues lo tiene en forma de neblina este se utiliza mucho para la control de mosquitos y eso por parte de las autoridades estatales los polvos humedecibles o los wet towel powders este tipo de productos hay que tener en cuenta que aunque es un producto seco y es concentrado hay que añadirle agua para utilizarlo y necesita constante agitamiento así si su bomba no tiene agitador no debería usarlo ¿está bien? si su bomba tiene agitador pues si no hay problema pero sepa que si usted compra un producto de WP un wet towel powder sepa que tiene que ser agitador de lo contrario tendría problemas están los granos humedecibles que estos son wet towel granules ¿verdad? que es que de igual manera en vez de ser en polvo es en granos pero de igual manera hay que mantener el agitamiento de la bomba están los polvos secos que ese tipo de producto seco se aplica y no se mezcla con agua ¿ok? este no se mezcla con agua simplemente pues se tira así mismo como estaba viene de concentraciones desde el 2 al 10 de ingrediente activo hay que tener mucho cuidado porque al ser un polvo tipo talco puede volar en el aire y causar daño a uno ¿ok? un ejemplo de esto es el carbaril al 5% ya no viene al 10% se quedó al 5% creo que es carbaril alias Sevin polvo soluble este si no no requiere agitación constante porque se disuelve en agua ¿ok? hay que tener cuenta que también hay formulaciones que dicen SP y usualmente si es un solo volpowder pero también puede ser el solubor pack en este caso los solubor packs son unas bolsitas parecidas a los packs que se usa para la lavadora que usted está el ingrediente activo adentro se disuelve y el empaque el paquetito se disuelve en el agua cuando usted lo tira así que también vienen productos eh traducidas que vienen en solubor packs usted lo tira en el tanque ya viene la dosis no tiene que entrar en mediciones simplemente tira la bolsita al tanque y se disuelva la bolsita se disuelve el polvo o entra en solución con el agua soluciones estas son las que vienen ya ready to use las que vienen botellitas no hay que mezclar simplemente aplica tal como viene como seleccionamos una formulación cuál es más adecuada que otra pues mire tiene que evaluar las ventajas de una formulación versus otra está bien tiene que ver las características si usted quiere un producto no residual o si quiere un producto residual ya que un producto residual pues que dura un poquito más de tiempo está bien lo otro tiene que verificar es el uso principal que le va a dar a ese producto la compatibilidad con otros plaguicidas la compatibilidad con otros plaguicidas el uso de ayuvantes o adherentes hay productos hay muchos productos principalmente los hierbicidas que le piden en la etiqueta que use algún tipo de adherente no iónico o le piden que usen algún tipo de de ingrediente para que se adhiera mejor a la superficie de la soja igualmente algunos le piden en el uso de ayuvantes algún tipo de producto que normalice el pH hay algunos productos que trabajan mejor en pH ácido otros en pH más neutro bien todo eso se lo dice la etiqueta los factores que influyen en la efectividad o la resistencia como es la dosis el tiempo de la aplicación la rotación de plaguicida mucha gente pues hasta que no cogen y no gastan un galón de plaguicida no compran otro de otra marca y lo que hace que lo queman esto lo que puedo causar es resistencia de las plagas al plaguicida se ponen inmunes llega el momento que usted le tire y no hace nada así que hay que rotarlo ok aquí viene un ejercicio matemático vamos a ver si me sacan este este ejercicio la etiqueta indica que se usan dos libras por cuerda en 50 galones dos libras por cuerda en 50 galones cuánto producto y cuánta agua necesito para tres cuerdas vamos a ver quién me saca ese numerito eso es fácil vamos a ver tengo un producto y la etiqueta dice que se usan dos libras por cuerda en 50 galones de agua cuánto producto y cuánta agua necesito para tres cuerdas miren dos libras por tres cuerdas sonce libras ok y 50 galones por tres cuerdas 150 galones así que para tres cuerdas usted puede usar el tanque de 150 galones y sal 6 libras ok bien esto es bien importante que usted cuando lea la etiqueta sepa interpretar estas cositas ok una cuerda usualmente la tratamos como un acre que va a ver que las etiquetas de los productos sea cual fuere sea gestricto no sea gestricto sea orgánico muy bien y carol dieron muy bien ahí los numeritos todas las etiquetas están por acre un acre son 43 mil 560 pies cuadrados y una cuerda son 42 mil 306 que es cuadrado es un chispitito menos pero viene siendo un 90 y 60 por ciento así que la tratamos de igual manera tratamos acre como tratamos cuerdas aquí ok no habría problema recomendaciones para hacer tus calculaciones mire es bien importante que usted si tiene su finca con ayuda de su agente agrícola determine o prepare un mapa de su finca nosotros tenemos una herramienta que a través de satélite podemos mapear su finca inclusive podemos determinar el tipo de suelo que hay en su finca mil cosas a través del sistema geológico de los Estados Unidos y de esa manera podemos delinear un mapa de su finca la finca usted debería dividirla en predios por áreas y a cada área puede dar un nombre y determine las cuerdas que hay en cada predio lo ideal sería tener los predios en números enteros en una cuerda 2 3 4 5 pero si no le queda más remedio de poner dos cuerdas y media en un solo periodo pues no habría problema bien en su agente agrícola del servicio extensión órgano le puede ayudar con esta pequeña tarea cada agricultor tenga un mapita de su finca calibración del equipo ok el equipo que se va a utilizar para usted hacer sus aplicaciones debe estar en buenas condiciones no debe estar con las varillas dañadas con el pistero dañado con el pistero liqueando con el 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 pitón dañado con las detenadores de goma dañado ok lo que triste es que después que usted cargó la bomba y le dé un maniguetazo si le salga todo el producto porque trae la espalda y eso ha pasado ok la calibración es necesaria para aplicar la cantidad de productos recomendados no aplique ni de más ni de menos es recomendable que los equipos de aspejar tengan agitadores por lo que le había dicho ahorita si usted va tiene un producto que no tiene agitador y un momento donde usted decide cambiar la acumulación de un solo gold powder a un wet gold powder pues no va a tener problema no va a poder usar el equipo así que mi recomendación es que si va a comprar un equipo de expersión lo compre con agitador ya sea de espalda o sea los de tanque usualmente tienen agitador porque tienen retorno o las bombas pero los de espalda compra lo que tengan agitadores adentro el agitador simplemente es una paleta que está pegada en el cilindro de lo que hace la presión al tanque y esa paleta que según usted mueve la palanca la paleta va agitando lo que está adentro si usted tiene una persona de espalda tipo mochila de tres o cuatro galones que tiene que hacer antes de comenzar a aplicar el plaguicida vamos a ver si alguno de ustedes me contesta esta prontita que debo hacer antes de empezar a aplicar un plaguicida ok ok me pregunta claro que como se llama la herramienta para mapear la finca se llama soy el web se llama soy el web no es fácil entrar ahí hay que tener un training para entrar ahí porque no es fácil usar esa herramienta ok entiendo que tu agente agrícola te puede ayudar este carol ok bueno que vamos a hacer antes de hacer antes de aplicar un plaguicida ok mire fácil probar con agua en el área para saber cuánta agua está descargando por agua área específica saludo al agricultor Rafael Cruz Nazario de San Germán eh semiahijado allá bien probar con agua en un área para saber cuánto está descargando por un área específica ok ah le puse una notita por aquí las boquillas de las bombas de espaldas no se están con alambre son las descalibras ok un detallito que le puse ahí miren lo que vamos a hacer que vamos si tenemos esa bomba lo que vamos a hacer que la vamos a echar un galón de agua galón de agua o lo que se los 3 galones de agua lo que usted quiera y usted se va a aplicar el agua como si estuviese aplicando el plaguicida como dice Marisa Santiago hacer pequeñas pruebas eso va haciendo una pequeña prueba echarle solamente el agua aplicar como si estuviesen aplicando plaguicida en un área digamos que tiene eh 10 líneas de así en pie de ají dulce voy a poner un ejemplo tiene 10 líneas de así en pie de ají dulce pues usted se va en la primera línea de así en pie de ají dulce y se va con el agua sola cuando usted llega a la última línea va a verificar cuánto de agua se le fue en esa línea vamos a suponer que usted tiró llenó la bomba con 3 galones y cuando llegó a la última línea se le fueron 2 galones puede repetir en la segunda línea de igual manera a ver si es verdad que se le fueron los 2 galones pero vamos a ver suponer que usted hizo la segunda prueba en la segunda línea y se le fueron los 2 galones nuevamente pues ya usted sabe que por cada línea se le van 2 galones de solución en este caso 2 galones de agua ok pues esto tiene 2 galones de agua por línea pero tiene 10 líneas ¿cuántos galones necesita para esa área? pues 2 por 10 20 ya usted sabe que se le van 20 galones de solución en esa pieza pero usted va y prepara los 20 galones de solución no me prepare un drone como se le agarra la mayor parte de la gente si cogen me prepara un drone y cuando llegan al final encuentra que le sobró la mitad ok este es un gran un gran error solo podía acompañar el amigo José Lorenzo Jordán Marrero por ahí así que esto se hace para eso mismo para evitar que usted sobreproducto y usted sabe que va a ser muchos de ellos que le sobreproducto ¿verdad? o lo tiran para atrás de vuelta a la cocha nuevamente ya estarían duplicando dosis y otros irresponsables lo tiran al suelo ok primero que están contaminando están botando el dinero y eso no puede ser así lógicamente cuando usted tiene plantas de ají dulce pequeñas no se va la misma agua que con la planta de ají dulce ya grande por lo tanto esa prueba de de prueba va a tener que hacerla un par de veces durante el desarrollo de sus plantas de ají dulce ok estamos claro va a tener que hacerla un par de veces porque no se lleva la misma agua con una plantita tan pequeña de un pie de altura que cuando las plantas tienen ya ya cinco meses o cuatro meses está bien ya cuando están más grandes se llevan más agua así que esa prueba va a tener que hacerla varias veces va a calcular el área y acuérdese también que esto tiene esto usted calibra también a que va caminando o sea si usted lo hace a una velocidad o usted le dio dos galones para lo mejor si pone a uno de sus empleados y lo hace con prisa lo más probable que a mayor velocidad menos producto va a dejar o sea que a lo mejor a usted le tocan le cubre dos galones pero si usted pone un empleado que es medio rapidito a lo mejor se le vaya galón y medio o sea que tiene que tener cuidado con esto a quien pone a trabajar o sea que la persona que va a poner hacer las aplicaciones será siempre la misma persona ¿está bien? eso es bien importante porque usted calibra la bomba con el agua pero tiene que calibrar también al que está tirando ¿está bien? esto es bien importante de igual manera esta es que lo coge más lento y cuando llega al final a lo mejor le dieron tres galones ¿está bien? tengan esto bien 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 claro voy a hablar algo breve sobre las boquillas para aplicar los productos las boquillas vienen de varios patrones vienen en forma de abanico en forma de cono vienen de 180 grados etcétera vienen de varios materiales vienen de plástico vienen de bronce vienen de cobre vienen del steel ¿está bien? seleccionar la boquilla de acuerdo a la descarga que quiere trabajar hay descarga de bajo volumen como un 8001 y hay descarga de mucho volumen como es un 8006 ¿está bien? un número intermedio puedes ir a 8003 eso podría ser un número intermedio de boquilla usualmente vienen de bronce ese sería un número intermedio de boquilla un 8003 ¿está bien? si quiere más descarga más agua pues ya un 8004 ¿está bien? hay boquillas también ajustables eso son muy buenas también son ajustables tira chojo directo o chojo abierto en forma de 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 la persona de mochila muchas de ellas traen agitadores otras están en válvulas de ajuste de presión vienen también los aditamentos para la para las personas de espalda como son las campanas para restringir el área de aplicaciones o sea es una campana que se pone en la punta de la varilla y si usted quiere tirar el producto que no huele no chispete para los lados y limitarlo al área donde está pasando lo puede utilizar debo tener una foto por ella mismo otro método de aplicación para granulados se usan unos tipos de máquinas que se llaman spreaders otro método de aplicación es a través de los autrones o los venturi la moto blow o las ganza que las ganza que se usan para tirar de los platanos esto es una moto blow una foto suministrada de cuando estaban ante las brigadas de asda y protección de cultivo y esta aplicación para la cigatoca en plátano eso que está ahí en la campana tengo una foto gracias al agrónomo José Marrero agente agrícola de Morovin esta es la famosa campana que con eso es como un embudo donde usted hace la aplicación lo pone a raíz del suelo y el producto va dirigido a donde el doctor lo confina con esa campana y no tendría problema con que el producto caiga a otro cultivo no deseado esta otra manera de aplicación aquí se está tirando producto a los plátanos para el control de los nemátodos y de los gusanos ¿ve? la limpieza del equipo siempre hay que limpiar el equipo para evitar que el equipo se quede congestivos o se deteriore no quieren saber la cantidad de personas que le dejan productos químicos dentro de las bombas o de las mochilas de fumigar y le dejan producto por mucho tiempo se lo dejan ahí una o dos semanas una o dos semanas quieren pretender usar lo que se quedó ahí para no botarlo y eso causa diferentes problemas uno de ellos es que la mayor parte de las gomas que traen estas bombas se deterioran se dañan con los productos químicos que ustedes dejan mucho tiempo adentro yo tengo una bomba que tiene 20 años y cada vez que la utilizo y no es de pistón es de diafragma siempre que la utilizo la enjuago y la guardo y tiene 20 años nunca se le ha puesto un kit nunca se le ha puesto un diafragma si usted decidiera en un momento dado que lo único que tiene es esa bomba para hacer varios trabajos y no tiene remedio miren vienen productos para neutralizar los residuos de los equipos ok lo ideal sería que tuviese un equipo para cada aplicación la de hierbicida es de hierbicida esa no se usaría para nada más pero puede tener una o dos bombas adicionales para los productos que vaya a utilizar diferente a lo que es hierbicida si no le queda más remedio pues hay productos que son para neutralizar los residuos no es muy recomendable pero se puede utilizar ok aquí tenemos un ejemplo otro problemista matemático vamos a ver si los que están me pueden sacar esto tiene que ver con la persona que aplica con la velocidad lo que yo estaba diciendo ahorita si el tractor aplica 50 galones de agua por cuerda 50 galones de agua por cuerda a 4 millas por hora a 4 millas por hora cuánta agua va a descargar a 8 millas por hora vamos a ver vamos a ver si me sacan este numerito aquí vamos a ver ahorita ahorita la que me contestó la pregunta ahorita que fue este creo que fue claro me contestó bien ahorita la pregunta no a ver los compañeros que están por aquí saludos a Margarita Vázquez de Florida bien y saludos a la compañera Idalia Ruyán de Ajunta cuántos estos pues miren sepamos que a mayor velocidad menos agua vas a dejar a menor velocidad más agua vas a dejar así que el aumento o disminución de la velocidad del tractor o de la persona que está aplicando a pie afecta inversamente la cantidad de descarga de producto si el tractor camina más rápido se va a aplicar menos producto en el área por lo tanto saludos a mi hijo por ahí a Luis Raúl Pérez Alfonso que está en línea también si aumentamos la velocidad a 8 millas por hora la descarga se va a reducir a 25 galones bien por el contrario si bajamos la velocidad a 2 millas por hora vamos a tener más agua véanlo de esta manera a mayor velocidad menos producto a menor velocidad más producto vas dejando por eso que es bien importante cuando usted le suelta la bomba de fumigar a una persona si usted ya calibró esa pieza de ají dulce usted soltarle la bomba a otra persona a que haga el mismo trabajo te coja el chance y que te cuando llega al final te diga mira me sobró mezcla que hago con ella ya usted la había calibrado a su pacing si se la da a otro para que haga el mismo trabajo o le va a sobrar o le va a faltar así que si usted va ya que usted calibra el calibra la pieza calibre también al yogui ¿está bien? calibre al aplicador de igual manera ¿estamos claros con eso? bien seguimos ok bien importante aquí hay el punto donde muchos querían llegar si Mariano el glifosato se neutraliza con agua turbia eso es cierto si usted tira hacer mezcla de glifosato y el agua está turbia el glifosato es inactiva es muy cierto eso bien productos dos grupos comunes de plaguicida están los productos naturales los productos sintéticos los productos naturales que primero el hombre utilizó los inorgánicos microbiales y botánicos los botánicos son más que se utilizan y están los sintéticos que son los que son diseñados en el laboratorio están los órganos fosforados los carbamatos los piretroides y los piretroides viendo que ya hay muchos órganos fosforados y muchos carbamatos que están saliendo del mercado no se están utilizando los piretroides son los que más chance tienen de quedarse en el mercado ok entre los productos inorgánicos que hay muchos de ellos que están en el mercado todavía está el ácido bórico está la silica gel está la piedra diatomea está la caolina y está el azufre que se trae también de mina igualmente que el ácido bórico etc son productos inorgánicos muchos de ellos por ejemplo el azufre tiene acción acaricida la piedra diatomea también tiene acción insecticida el ácido bórico tiene acción insecticida y la caolina o la arcilla china pues trabaja más como un irritante ¿está bien? ellos son mayormente de contacto entre los microbiales yo lo había comentado ya sobre el bacillus turigensis como el dipel está el espinosat que es una toxina de una bacteria para controlar el sin número de insectos están los hongos tienen acción insecticida y hay también virus que matan insectos eso todavía aquí no ha llegado pero también tienen la misma acción insecticida este es un ejemplo de un producto que en este caso es un es un un espinosat ¿verdad? y tiene coge un sin número de insectos ¿está bien? si se fijan aunque es un producto OMRI míralo ahí dice OMRI abajo dice las precauciones del equipo protector ¿sí? aunque sea OMRI eso no es para tirarse en pantalones cortos ni chancletas dice que camisa de manga larga y pantalón largo y zapatos cerrados con media ¿está bien? estamos claros los botánicos en este caso son las piretrinas que se traen de los crisantemos ese es uno bien utilizado y la rotoleona que se trae de las raíces de algunas leguminosas que se usa muy poco importante que no son muy residuales algunos pueden ser repelentes son de la toxicidad para los seres humanos pero fíjense es un producto botánico hay piretrina con etiqueta OMRI pero son altamente tóxicos para los peces ¿está bien? el hecho de que el producto sea orgánico o sea natural el botánico sea OMRI no significa que usted se lo va a tirar por encima los pesos se va a bañar con él porque se obtiene sus restricciones ¿está bien? en este caso una piretrina usted puede ver que tengo una etiqueta de orgánica pero tienen que tener cuenta con el impacto al medio ambiente porque no puede caer por las correntillas de agua que caiga una charca de peces ¿ok? entre algunos de los botánicos sal a cebolla ajo nicotina el limonén que este es cáscara de cítrica ¿ok? el asadirectin el compañero Gustavo estuvo esta mañana hablando cuando está dando curso de cultivo de recao pues habló mucho del asadirectin de la semilla del árbol de NIM lo bueno que tiene el asadirectin es que es tiene algo de residualidad y tiene también acción repelente gracias al profesor Eric Irizarry está excusado de la charla gracias por asistir tiene el asadirectin tiene acción repelente y algo de residualidad es un producto bastante bueno la citronela yo tengo aquí hierba de citronela la sabadilla extracto de ají o pimiento la canela los clavos peppermint el romero todos esos son productos botánicos que en alguna o en otro nivel tiene acción repelente y o repelente e insecticida depende de cual utilice hay que hay unos que están en el mercado mira aquí hay uno que es a base de canela hay clavo éste tiene aceite de canela al 8% y aceite de clavo de especias al 2% ok éste tiene acción fungicida éste tiene acción fungicida se está en el mercado en Puerto Rico créanme que huele bien bien duro a canela siempre con ver las plagas que controla del suelo dice que controla pitium risoptonia fritostra y algunas otras más usted lea la etiqueta y determine de acuerdo a lo que usted tiene que utiliza éste es bien similar también canela y clavo también pero si se fijan éste tiene un 40% de aceite de canela y un 10% de aceite de clavos y éste se utiliza como fungicida también ok éste se utiliza como acaricida éste tiene un 40% de aceite de canela y un 10% de aceite de clavo especial este se usa como acaricida éste tiene si no me equivoco tiene peppermint y creo aceite de romero éste es hecho en Puerto Rico ok éste es hecho en Puerto Rico éste viene creo que ya es de to use y viene también para disolver en agua éste es romero y menta está bien lo he probado también también hay productos a base de cobre con etiqueta hombrido que estaba en el grupo de gustavo que estaban preguntando por productos a base de cobre orgánico pero aquí hay un producto a base de cobre orgánico ok éste también es de cobre este es hombrí también éste es tiene inorgánico y botánico éste tiene de los dos éste tiene tetraborigrato decaidrato de sodio que nada más que eso es simplemente ácido bórico y tiene entre los otros ingredientes inertes que podríamos citar tiene extracto de aceite de cítrico bien éste dice que es fungicida pero no es que la maravilla estaba maravilla del mundo simplemente controla una cantidad limitada de de hongo ok éste también entiendo que lo hay en puerto rico éste también lo hay en puerto rico éste es a base de aceite mineral derivado de petróleo no es un producto botánico está bien y éste es hombrí éste es otro botánico éste es a base de aceite de semilla de ajonjolí esto es un nematicida acuérdense que estamos hablando de la de la de los productos de oplegicida pero estamos viendo que hay un sinnúmero de ellos que son muy buenos muy buenos sustitutos ante los productos que hay químicos no pero vuelve le digo el hecho de que sea botánico que sea hombre no significa que no se va a proteger la idea de este adeclamento que usted va a usar uno o el otro sepa que hay que tener seguridad al momento de aplicarlo aquí tenemos los sintéticos entre ellos hay algunos que ya no están en el mercado algunos son órganos fosforados y otros un carbamato por ejemplo el diacinón ya está fuera el rubán ya está fuera el disitón está fuera los van está fuera furadan está fuera malación queda algo por ahí entre los carbamato quedamos cap queda saving el temí que está fuera allá y olvídate creo que está por ahí ya volvió y el instituto está como return estos dos países están siendo evaluados cada vez los retiran del mercado debido a su alta toxicidad así que sepan que ya se están saliendo de este tipo de productos y están entrando en productos que son un poquito más amigables al medio ambiente que síntomas usted puede notar que tiene algún problema de envenenamiento ya sea agudo o alguna de estos productos también en el caso de organos fosforados y los carbamatos pues algunos de los sistemas síntomas de envenenamiento no se protege puede ser dolor de cabeza náuseas vómitos mareos secreción de lagrimeos salivación espalmos musculares debilidad hecho apretado temblor incondinación calambres abdominales diarrea visión borrosa fallos respiratorios y muerte eso es con el uso inadecuado de estos dos familias los síntomas de no atenderse a tiempo pueden conllevar la muerte primer auxilio en caso de envenenamiento con alguno de estos familias remover del lugar a la persona si fue por inhalación si fue porque le cayó encima quitarle la ropa y lavar como víctima la inducción del vómito varía por producto y se leen intrusiones de la etiqueta entre los sintéticos pietroide algunos de ellos podrían ser ambos pietroide capture sipermetrina bifentrin ciflutrin deltametrin permetrin o fembalerate los fabricantes conociendo la posibilidad de eliminación de las dos familias anteriores que vimos ya están fabricando productos sintéticos quizás con las mismas características de los productos botánicos ok qué síntomas usted podría presentar verdad si si usted tuviese algún percance con alguno de los productos que hemos citado en este caso piretroides o piretrina ok bueno usualmente dermatitis irritación y reacción alérgica ok son algunos de los síntomas que podría tener si usted utiliza un producto de estos de manera pues que si entra en algún síntoma de envenenamiento ok seguimos los síntomas de envenenamiento de estos productos no son tan peligrosos como los anteriores lógicamente vimos que aquí tienen una serie de síntomas bastante serios ok bien los síntomas de envenenamiento agudo en el caso de algún piretroide o piretrina puede ser la parestesia que es como un hormigueo o un adormecimiento que ocurre ¿verdad? mayormente en la cara cuello manos y antebrazos que puede expresarse como en forma de picazón ardor comezón hormigueo los síntomas usualmente tienden a desaparecer debo aparecer una o dos horas después cada vez persisten por más de 24 horas y el mal uso continuo puede estar estos síntomas ¿sabes? los exterminadores son los que más expuestos a este tipo de 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 problemas porque están eh todo el día todo el día dando servicios dichosa de paso escuché ayer en las noticias según el decreto administrativo nuevamente que tiró a la gobernadora entre los que estaban citados los los mecánicos o los electricistas o los plomeros están dándole break a los exterminadores que también hagan sus labores de manera cuidadosa son parte de lo que es la salud de la población cuestión de plaga así que los exterminadores pues tienen luz verde para salir siempre y cuando estén debidamente identificados y que tomen las precauciones cuando se tiran sus productos en las casas o en los locales así que para más información pueden leer la la nota que envió la gobernadora ayer bien aquí quería llegar porque esto trae mucho mucha controversia miren qué significa esta tabla para explicársela este bien sencilla en arrovia bichuela ese número 5000 que dice ahí glifosato y el último número de abajo que dice 24D vamos a suponer que eso es la cantidad de productos que usted necesitaría para intoxicarse con ese producto vamos a ponerlo de esa manera para explicarlo más sencillo la cantidad que usted necesitaría para envenenarse con estos productos para aplicarse lo bien sencillo para usted envenenarse con el glifosato necesitaría 5000 partes necesitaría 5000 partes para poder tener problemas con glifosato y para tener problemas con 24D basta con 8.9 partes para tener problemas con este producto bien para que usted vea cuál es menos tóxico y cuál es más tóxico así que con glifosato usted necesitaría 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 5000 partes de sismacina necesitará 5000 también de pramitor 1980 de ametría 1950 de atracina 1780 va a que la creación que todos son hierbicida son hierbicida de todos de para cual que es el famoso gramazón para son para shot y todo su nombre genérico necesitaría 150 y este es un producto restricto el para cual es un producto restricto y el 24 de no es restricto bien eso es cuestión de hierbicida vamos a la parte de insecticida en el caso de insecticida usted necesitaría vamos a poner asadirectina o la piretrina de asadirectina usted necesitaría 5000 partes ok 5000 partes de asadirectina de piretrina necesitaría 1500 partes para tener problemas con eso sigue bajando y sigue bajando llegamos al sevin llegamos al mocap llegamos al vidate y llamamos al temic ok para que usted tenga idea donde estamos ubicados ¿está bien? bien ¿entendieron más o menos la tablita? bien es para evaluar y cancelar el registro de muchos insecticidas que están en mercado ya hay muchos que ya están fuera bien ok ¿qué es seguridad? mire la seguridad es el sentido común eso es el sentido común precaución hacer las cosas bien ¿está bien? yo digo que no hay producto malo producto malo utilizado ¿está bien? el problema la mayor parte de los problemas que hay es porque la gente no leen la etiqueta utilizan los productos de manera no adecuada ¿está bien? pero sepan pues que todo playcida es una herramienta de trabajo ¿está bien? y hacer una herramienta de trabajo pues hay que usarlo con cuidado leyendo la etiqueta y usando el sentido común puede ser que debemos proteger nosotros nuestros obreros nuestros vecinos nuestro medio ambiente y los alimentos ¿está bien? saludo a la grónoma José Félix Sotero bien ¿por dónde entran los playcidas a nuestro cuerpo? cualquiera sea producto químico sea orgánico sea botánico el que sea hay cuatro vías de entrada por la boca por la nariz por la piel y por los ojos ¿está bien? esto es una tablita un diagramita una una gráfica que a mí siempre me gusta poner porque le da idea ¿verdad? las áreas de su cuerpo por donde entran más los playcidas ¿está bien? grábensela bien si usted le cayó playcidas en la parte superior de la mano que dice que es un 21% y está sudando y viene con esa parte superior de la mano se secó el sudor de su frente en la frente fue un 36 ¿está bien? si usted le cayó y envicida en la palma de la mano no se lavó o fue a los servicios sanitarios pues sabe que va a tener un problema ¿está bien? así que eso me cayó en la mano eso no me va a hacer nada no y si le cayó en la cabeza en el cuero cabelludo de igual manera ahí entra un 32% si se le cayó le cayó dentro de la gota de goma y usted siguió caminando en lo que terminó la tarea ahí sepa que en la frente el pie se le fue un 13% ¿está bien? estamos claros con eso o sea entra o la pierna este contacto pero predicidas por su cuerpo utilice la vestimenta indicada o sea la etiqueta dice que es lo que va a utilizar si va a usar zapatos mire utilice zapatos de goma no utilice chancleta no utilice bocasines no utilice zapatos de cuero utilice unas botitas de goma y si el pantalón que va a utilizar el pantalón largo que es lo que mayor parte de todo el mundo toda la etiqueta recomienda utilice el pantalón largo por fuera de la bota por fuera de la bota ¿por qué no por dentro de la bota? pues porque si tiene un derrame lógicamente el producto va a rodar por el pantalón y se va a meter dentro de la bota igualmente la camisa la manga la camisa va a utilizarla por la parte afuera del guante ¿está bien? los patas del pantalón y la manga de la camisa deben usarse por fuera de la bota y por fuera de los guantes los guantes no por favor no utilicen guantes de estos de cirugía guantes que tenemos estamos utilizando últimamente por ahí porque eso no es seguro si va a utilizar guantes deberían ser que no tenga fojo por dentro igualmente las botas lo ideal es que no tenga forro por dentro pero si le cae un pleguicida el fojo lo va a absorber igualmente el guante el guante debería ser sin forro por dentro cintura neopren ¿ok? haga la prueba los guantes con cierta frecuencia a ver si el guante con un puyazo y no nos damos cuenta y mire que verificarlo mire ese ¿qué hay mal en la foto? pues que está sin guante tocando ese tanque de aspersión ¿ok? pues cuando el tanque de aspersión estaba aplicando le cae encima producto del tanque de aspersión ¿ok? y que no debería ¿ok? está haciendo la persona esta persona está cargando el tanque ¿ok? está usando guantes está haciendo una preparación esto es lo que causa no usa guante ¿está bien? eso es lo que causa no usa guantes no usa una manga larga así que ojo con eso los ojos es importante protegerse los ojos cualquier derrame chispetazo que caiga de producto puede caer los ojos ¿ok? utilice el método de protección de los ojos que usted entienda que sea más cómodo yo no te puedo decir usate el Google X cuando realmente te existe más cómodo con una gafa de seguridad o con un phishing lo sienta más seguro ¿ok? la cuestión es que te proteja tus ojos en todo momento usa gafas de seguridad en todo momento sin comentarios no he dicho nombres ni de dónde protección personal protección personal la parte más costosa del equipo hay que verificar que sean los indicados para el tipo de bravicida y cotejar la vida útil del respirador los caballeros que tienen barba y bigote que le puede ver afectado el ajuste ¿ok? ahí se está debatiendo la cuestión de los respiradores unas nuevas leyes federales referente a los respiradores está todavía en discusión de los obreros que vayan a utilizar este tipo de respirador no pueden utilizar barba y bigote y deberían hacerse la prueba de pirometría para verificar el ajuste y el fitting saludos al compañero agrónomo especialista para Ignacio Manuel Díaz que nos acompaña hoy así que pues eso está todavía en debate ¿no? lo de los respiradores así con cartucho es necesario que los aplicadores que usan máscaras respiradoras se hagan la prueba de capacidad pulmona para trabajar con respiradores una de las vías de entrada de pesticidas por la nariz boca y garganta y de ahí a los pulmones así que pequeñas partículas pueden entrar por estas vías así sea cualquier tipo de producto el uso de un respirador puede impactar su presión arterial ritmo cardíaco función pulmonar o claustrofobia por lo que es necesario una evaluación médica antes de trabajar con un respirador lo último que escuché en los Estados Unidos que hay fincas y agricultores en Estados Unidos que ante este tipo de problemita no problemita quizás podría llamar incómodo se están quitando de productos que ameriten máscara muchos agricultores de Estados Unidos que se están quitando de usar productos que requieran máscara este tipo de máscara que tengan cartucho de carbón activado ok es necesario una prueba de acoplamiento de la máscara respirador azucar para evitar que no haya liqueos verificar los bigotes que impidan un buen fit ok sepan que la careta N95 que se está utilizando para el COVID se utiliza también para aplicaciones de flagicida en este caso viene siendo la TC84A que es lo que llaman Filter Face Peace Respirator ¿está bien? ese es el tipo de careta está también la TC84A que es la Respirator with Combination Chem Cartridge que es la que ustedes ven a la derecha que es azul con los cartridge ¿está bien? y así por el estilo hay un sinnúmero de categorías de careta algunas son para aire etcétera hay otras que son para gas hay otras que son self-container breeze aparatus eso viene siendo como un equipo de buceo parecido ok pero ¿quién le dice qué careta utilizar? la etiqueta la etiqueta te va a decir qué careta vas a utilizar no se lo digo yo se lo dice la etiqueta puede variar de producto en producto ¿está bien? pueden variar de producto en producto seguimos lave su equipo de protección ok si Rubén todos los equipos de protección respiradores esas cosas las tiene que proveer el patrono eso es correcto tiene toda la razón supone que es responsable del patrono proveerle ese equipo de protección al obrero inclusive ese de patronos que le entregan el equipo al obrero y le hacen firmar un papel como que se le entregó para que lo utilicen ¿está bien? ese de otros que tienen obreros que no lo quieren utilizar y le dicen allí está el portón nos vemos así de sencillo si el empleado no quiere usar el equipo allí está el portón y nos vemos ¿está bien? usted usted es el que usted como patrón no es el que manda en su finca no es no es su empleado si no está dispuesto a seguir las reglas de seguridad el portón está abierto bueno si la ve el equipo de protección después de usarlo después de utilizar algún tipo de medicina sea el que sea lave la ropa aparte de la que usted lava la ropa usualmente o sea si lava la ropa de su familia lave la parte usted la suya cuando llegó de trabajar y dicho sea paso tuve hace un tiempo en en una conferencia en Texas y allá pues la universidad de Michigan hizo unas pruebas referente a que prenda de vestir retiene más plaguicida y se encontró que el maón es la prenda de vestir que más retiene plaguicida ¿está bien? otras prendas con otros materiales no retuvieron tanto pero el maón tiende a retener un poquito más el plaguicida se hicieron un sinnúmero de pruebas con la lavadora agua caliente agua fría muchas pruebas diferentes después de haber hecho esta prueba tomaron un algodón lo pasaron por la lavadora lo analizaron y con todo eso se queda ejercido mínimo mínimo son pero se le quedan ejercidos a la lavadora así que recomendaron que después que usted dé una lavada de su ropa que está contaminada con algo de plaguicida le dé un enjuague a la lavadora sola la pongo a coger un poco de agua y la enjuague la lavadora sola bien bien miren es que esto esto es algo increíble todavía hay gente que que hacen estas cosas que evite que sigan lleguen a la boca ¿saben? evite que los plaguicidas lleguen a la boca si estáis hablando de un tanque o una manguera ¿está bien? los plaguicidas causan más daño cuando se ingieren ¿está bien? cuando entran a la boca miren la incidencia de envenenamiento es mayor en niños ¿está bien? entonces puede envasar en envases que no son aprobados miren en un tiempo usted no va a saber lo que había ahí además está prohibido por ley reembasar por eso es que el Paracuat que muchos de los compañeros saben lo que es el Paracuat entra en una nueva reglamentación ya aproximadamente que para usted utilizar Paracuat en su finca tiene que coger un training online tiene que coger un training online que le conceda a usted un certificado como el que usted cogió si quiere comprar Paracuat en alguna casa agrícola si tú no presentas esa certificación usted no puede comprar Paracuat porque hicieron esto por eso mismo porque había mucha gente reembasando Paracuat en botellas de bebidas energizantes la guardaban en los garajes y allá hubo un sinnúmero de niños que se envenenaron por eso se envenenaron porque el Paracuat usualmente el color verde lo asociaron con agujas y se vivieron el Paracuat cuatro niños y un adulto envenenado no sé cuántos de ellos fallecieron pero entiendo que muy pocos fallecieron así que no se lo cuja no se lo curra porque va a tener problemas si alguien se envenena con esto lo que estaba comentando el amigo Rubén usted no puede comer cerca de donde están los plaguicidas evite personas ajenas a donde está el almacén esa está ahí comiendo bebiendo algo ok donde está el almacén de los plaguicidas no está el eso es el el anaquel ¿está bien? el gabinete ¿está bien? evite que lleguen a los plaguicidas a su boca no fume no fume si está bregando en la siembra no fume si está bregando en el almacén dicho sea de paso ayer estuvimos comentando sobre los virus miren si usted fuma dentro de una pieza en una finca dentro de una pieza agrícola el cigarrillo que usted tiene en las manos puede transmitirle el virus a la siembra si usted me dice ¿cómo? porque el tabaco puede traer el virus del mosaico del tabaco el tabaco simplemente es el tabaco picado y ya ya de adentro puede estar el virus y esto en sus manos puede llevarse el virus enredado con el cigarrillo tocó una mata de tomate una mata de lo que fuera y le puede transmitir el virus a la planta simplemente con eso no tiene que ser el insecto solamente como estuvimos hablando usted puede transmitir el virus nada más con tener los cigarrillos en las manos ok pero el fumar es el riesgo mayor así que usted no permita a nadie fumando dentro de sus piezas no permita a nadie fumando mientras están bregando con las cosechas mientras están empacando mientras están cosechando no permita a la gente fumando dentro de las piezas de de los cultivos y mire comiendo también dentro de la pieza allá se sentaron comerse algo mira allá están aquellos arbolitos allá que están como están en la sombra y entonces se salió de la pieza y comió allá si tiene que comer allá pero no dentro del área de trabajo ok proteja a los obreros niños mujeres embarazadas personas enfermas ni ancianos deben manejar plaguicidas ok ninguno prevención de sufocación por el calor esto es algo bien bien común yo sé que hay hay obreros de perón hay patronos que no le importa la obra y echar a los obreros a trabajar en el campo con una bomba de fumigar empaquetado a tirar producto mire las mejores horas para aplicar el producto es en la mañana bien temprano o el atardecer pero usted no pretenda que esté un obrero empaquetado tirando algún tipo plaguicida a las 11 de la mañana porque va a botar fuego por las poleas se va se va se va a deshidratar y más si no tiene agua cerca se va a deshidratar y va a tener problemas ok así que planifique las labores con tiempo manténgale agua disponible a esos empleados porque triste es que coja una deshidratación una sofocación el cuerpo tiende a generar más calor de que puede manejar y lo vaya a encontrar tirado en una esquina así que sea consciente no son máquinas los obreros no son máquinas son seres humanos así que planifique sus tareas hay factores ambientales que aumentan estas probabilidades que les pueden afectar como es la humedad la temperatura el aire el sol la carga de trabajo el esfuerzo que requiere una tarea el equipo de protección que tiene encima la cantidad de agua que hay disponible las tareas que va a realizar o sea planifique ok como vamos a trabajar con una persona que estaba con hit stroke o una sofocación por calor miren los síntomas son que hay fatiga agotamiento de vida muscular dolor de cabeza mareo pérdida de coordinación sed y conducta alterada a veces tiene un lenguaje confuso tengan cuidado porque a veces también el lenguaje confuso o confusión puede confundirse con un bajón de azúcar también ok que pueden venir los dos decantar la sofocación por calor y le baje también el azúcar ok a mí me ha pasado yo he estado trepado en una toque a 40 o 50 pies me ha dado sudoración por cuestión del calor y cuando bajo también me ha dado un bajón de azúcar ok a mí me ha pasado entre los primeros axilos que podemos brindar a estas personas que están afectados por la sofocación por calor llevan a una persona en un área asombrada fresca enfríelo lo más rápido que pueda mojarle la piel con agua fresca precisamente a la cara y cuello si es posible denle pequeños sorbitos de agua fresca remueva cuidadosamente el equipo protección si que lo tiene encima todavía si está consciente que tome la mayor cantidad de agua que pueda y mantenga la quietecita hasta que llegue ayuda así que necesito ayuda el ambiente vamos a proteger lo que es aire agua suelo plantas y animales mire usted terminó de usar un producto químico cualquiera que fuese usted va a dar un enjuague al envase tres veces el producto se acabó ya no hay nada dentro del envase usted lo va a enjuagar tres veces y ese agüita de enjuague lo va a echar dentro del tanque que está preparando dentro de una espalda o donde sea le va a un triple enjuague y después lo va a perforar en este caso este está echando en el enjuague en el tanque ¿está bien? lo va a perforar o sea va a inutilizar el envase lo va a perforar y lo va a echar en una bolsa plástica y lo va a tirar al zapacón ni se entierra ni se rehúsa bien bien importante que esto no coja he visto muchas fincas con envases así tirados otra cosa bien importante yo he visto agricultores que tienen este tipo de envases los tienen almacenados en una esquina para llenarlos de agua para montarlos en el jeep y llevar solo para allá para la finca para preparar las mezclas de plaguicidas pues sepa que eso está prohibido por ley esos envases suponen que se descarten y se imilicen no se rehúsen ok Carol si te quedaste en blanco o algún otro se queda en blanco en la presentación salgan y vuelvan y entren otra vez ok bien saludo a María de Piemato han habido multas por los agricultores que han encontrado este tipo de envases con tapa en la finca con la intención y usted dirá pero es que para utilizarlo para agua para mezclar el mismo jeepicida si lo entendemos pero está prohibido por ley y nada más por eso han habido varios agricultores que se han llevado multa y así sea el glifosato así sea el producto que sea está bien no pueden tener envases vacíos tirados en la finca miren eso es una paila de razón o para cuatro si supieran yo me encontré eso en un centro de reciclaje en un centro de reciclaje no lo voy a decir en municipio en un centro de reciclaje cuando abro la tapa adentro estaba sin enjuagar tenía ejercicio de previsión adentro y es un previsión a restricto su previsión a restricto así que estaba prohibido por ley lo más increíble es que le encontré dentro de reciclaje que cualquiera pudo haber venido me hace falta esta paila para echar agua para echarle directo o para echarle otro fácilmente aquí se la pudo haber llevado para que utilizarla así que ojo con eso los envases no se queman no se entierran ok no se reutilizan eso está sigue la instrucción la etiqueta sobre cómo va a disponer el envase ya yo le dije evite los derrames de plaguicidas llévenos bien tapados y de manera responsable no meta plaguicidas en la cabina de cajo bien tengálo en un sitio atrás cerrado limpio el derrame vienen estos materiales absorbentes como es arena serrín que vienen para eso está bien si va a comprar plaguicidas no compré la plaguicida para almacenar me hicieron una pregunta que por cuánto tiempo se podía durar un plaguicida miren no la almacenes por más de dos años después de eso la efectividad podría reducirse está bien si tienen dos botellas del mismo plaguicida pues mire si abrió uno pues no va a hablar el segundo hasta que terminó de usar el primero mientras menos plaguicida usted tenga almacenado mucho mejor saludos a la compañera caro garcía de allá desde colombia bienvenida yo soy agricultores que pues le hacen una buena oferta con algún producto y que la tentación es grande de comprar este cómprame tres y te regalo uno pero no utilice simplemente lo que va a utilizar en San Isabel y muchas agricultoras antes tenían esa tendencia de comprar cantidades pero después descartaron la práctica primero porque se le metían y se lo llevaban segundo porque tenían tres potes del mismo y encontraban tres abiertos lo otro es que lógicamente si van a hacer esta inspección pues van a tener problemas vas a tener problemas porque estaba infringiendo la ley en tener muchos envases abiertos verdad y tanto plaguicida digo tú puedes tener lo que quieras pero siempre cuando diga las reglas pero no es bueno tener mucho plaguicida almacenado ¿sabes? el récord de las aplicaciones mire tiene usted así sean productos restringidos o sean productos no restringidos usted debe guardar los récords de la aplicación por dos años bien así sean restrictos o no restrictos esto ayuda un montón de cosas esto ayuda a un sinnúmero de cosas porque usted viene y yo me atrevo a postrar que muchos de ustedes dicen mira yo tiré X producto para esta plaga caramba pero no me acuerdo cuál fue o no me acuerdo cuando lo tiré o no me acuerdo qué dosis le tiré o no me acuerdo para qué plaga fue así que esto viene siendo como una bitácora de lo que usted está haciendo en cuestión de plaguicidas ¿verdad? es un récord para usted pero si un momento dado alguien le pide ¿verdad? que le enseñe esos récords porque usted está utilizando algún plaguicida pues especialmente si usted usa ¿verdad? productos restrictos le va a servir de doble propósito ¿está bien? de doble propósito esta fue la vista que le enseñé ayer creo que está más clarita que ayer ¿ok? fecha y hora de la aplicación método de la aplicación cantidad utilizada por día lugar y descripción del área nombre del producto número de EPA clase de plaguicida si es insecticida funicida lo que fuera dosis aplicación onzas por galón puede también utilizar dosis por acre ¿está bien? intervalos de entrada el cultivo la plaga que combatir y la forma de que dispuso de el sobrante así que hubo sobrante ¿está bien? a veces acuérdense que tratamos de que no sobre nada ¿está bien? tratamos de que que no sobre nada para eso es la calibración que le hablé hace un rato de la bomba y esto va en el área central de información al frente a la finca en el ganchón como le decimos ok y ahí está mucho más clarita protejamos a los enemigos naturales de las plagas enemigos que trabajan para nosotros ya destruyen las plagas no causan daño a los seres humanos y trabajan gratis para nosotros aquí tenemos la cotorrita al lado derecha al lado izquierdo tenemos el ladybug a la derecha tenemos un infa alimentan usualmente de los áfidos y los pulgones ok las avispitas no se ven tanto por ahí pero destruyen varios insectos que son dañinos las avispillas algunas parasitan algunas plagas se usan como control biológico la chincha asesina la mantis pesadora es otro insectito que nos ayuda a controlar otro síndrome de plagas bien la libélula alimenta algunos insectos acuáticos estos son los que más tengo por aquí en mi casa tengo el lagartijo tengo pitirre tengo las iguanas esas que están abajo iguanas no son no es la gallina palo es la iguana gris larga que se ajusta la que está mucho aquí en casa yo tengo muchas de ellas también controlan algunas plagas también los animalitos la mayor parte del tiempo son beneficiosos tenemos que orientar a nuestros obreros y las amas de casa para protegerlos por lo menos mi esposa no me tolero los lagartijos adentro así que tengo que sacarlos de adentro de la casa y dejarlos afuera yo sé que hay muchas amas de casa que no toleran los lagartijos ni la salamandra pero nos ayuda a controlar un sinnúmero de plaga en nuestra casa bien el coqui también es nuestro aliado los sapitos son nuestros aliados está bien les vamos a proteger nuestras especies que están en peligro de extinción al momento de aplicar plaguicida evite el acarreo por el viento bien importante ustedes vieron una fotito ahorita una persona trepada en una 350 aplicando mire son los dos problemas que tenemos que aplican con el viento a diente y siniestra se deben aplicar plaguicida cuando el viento no exceda de 10 millas por hora y se deben tomar medidas de la velocidad antes de aplicar y después de la aplicación dice la ley el artículo 21 sólo podrá hacer aplicaciones a favor del viento y cuando la velocidad no exceda de 10 millas por hora a favor del viento dicha medición deberá realizarse antes de comenzar y después de la aplicación ok deberá asegurarse que los manejadores de plaguicida sepan utilizar correctamente y de forma segura el equipo que usan para manejar los plaguicidas incluyendo si fuera aplicable cómo evitar el acarreo inclusive un producto orgánico si lo tiras mal con viento te va a caer encima y te puede irritar bien tienen el potencial de hacerlo plaguicidas granulados aquí hay uno que se llama mocap la ley exige que se entierre ya no se pueden estos tipos de plaguicidas granulados no se pueden dejar por encima de la tierra como hacían antes ahora hay que enterrarlos y se deben aplicar solo cuando el suelo tiene humedad para que las raíces lo puedan absorber está bien y no se puede tirar sobre la hoja arasca porque no va a hacer nada ahí se va a quedar sobre la hoja arasca está bien de igual manera si usted va a tirar algún producto en la grama para control de hormigas ya sea para control de la de la de la changa sepa que se tira en el caso de la grama no se entierra se tira y hay que tener el suelo tiene que tener humedad u otro depende de la etiqueta que dicen que le pique la manguera está bien y en el caso puede que se tiran algunos árboles pero hay que distribuirlos a vueltas redondas del árbol no solamente mucha gente ah pues lo voy a tirar en media luna lo voy a enterjar a media luna el producto se tira a vueltas redondas del tronco cuando más efectiva tiene esto es bien importante proteger las aguas subterráneas verifique las posibles fuentes de contaminación en su área verifique bien que puedo hacer para controlar la contaminación mire para evitar la contaminación o plaguicida trate de evitar el uso de plaguicida cerca de los cuerpos de agua 100 pies tiene de 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 banda de seguridad o de área de buffer o área de amortiguación maneja cuidadosamente los plaguicidas maneja o almacena adecuadamente los plaguicidas desechos de plaguicidas no utilizados y de recipientes siga las instrucciones de la etiqueta como disponer de ellos aquí usted le sobró un gran una gran cantidad de plaguicida para que va a tener que entonces llamar a compañía para que disponga de ese de ese sobrante y va a tener que pagar ok no se lo cuja tira de encima nuevamente a la plantación doble dosis porque te sobró y mucho menos tirarla al suelo ¿sabes? para evitar todo eso el dinero que estás invirtiendo no veste tu dinero planifica lo que están haciendo y planifica las aplicaciones cuando hablamos de cerca como dice la primera aseveración tratar de evitar uso de plaguicidas cerca de cuerpos de agua ok la EPA describe cerca como donde sea inevitable que una porción de plaguicidas cuyo fin sea el control de las plagas se deposite en aguas de los Estados Unidos tratar mal esas en orillas de un fiachuelo eso es cerca en el presente el reglamento 21 de plaguicida usted no puede tirar productos químicos a menos de 100 pies de un cuerpo de agua y cuando hablamos cuerpo de agua me refiero a una quebrada que esté seca que transita agua solamente cuando llueve es una quebrada intermitente o sea usted no puede tirar tampoco plaguicida cerca de ese cunetón ok cerca de ese cunetón yo estuve en España el año pasado estuve en el camino de esa antigua compostela y viendo y en camino de esa antigua compostela habían tirado un glifosato en todos los cunetones cuando voy a tener un chance después de la caminata entre una casa agrícola me dice están prohibiendo el tiro del glifosato en la la vía pública como solamente quieren hacer aquí también porque son que son un cunetón que cuando llueve pasa el agua así que sepa que pues no se puede tirar plaguicida cerca de los cuerpos de agua siempre eso incluye también sumideros incluye los sumideros en caso de agua como dije quebrada río lago pozo y la zona de 100 pies volvemos escuchar los informes del tiempo usted va a tirar algún producto si va a llover o no sea responsable si usted ve que el informe el tiempo dice que va a llover no tire nada ni prepare nada porque vas a preparar el tanque y va a caer un aguacero y vas a poner tu producto ahí en el tanque metido volvemos a lo mismo proteja las aguas subterráneas bien importante no contamina los sumideros volvemos lo mismo machacamos 100 pies debemos proteger los sumideros los sumideros son las alcantarillas naturales que recogen el exceso de agua ¿está bien? hacer buen uso de los plaguicidas es su responsabilidad ¿ok? bien voy a contestar una pregunta que me hicieron ayer que me dejaron por aquí del grupo de voluntarios del Master Garden referente a los ingredientes inertes yo creo que ya la contestamos es el vehículo que lleva el ingrediente activo ¿verdad? el vehículo que lleva el ingrediente activo la calibración ya yo le expliqué la calibración como va a calibrar su aplicación expiración de los plaguicidas pues miren no más de dos años ellos no te van a traer fecha de expiración usualmente pero no lo mantienen por más de dos años me preguntaron ¿qué es el IPK guana? IPK guana es un vomitivo el IPK es un vomitivo ¿ok? quizás algún producto en caso de envenenamiento te indique que le deja a la persona IPK eso es un vomitivo ¿ok? lógicamente pues no todos piden no todos piden eso ¿sabes? me preguntaron también ¿restricto o regular? no entendí la pregunta muy bien pues restricto ¿sabes que tiene necesidad una licencia para poder comprar o irregular solo que se venden over the counter efectos secundarios en las plantas por parte de los preguicidas mire lógicamente si ustedes usan una dosis no indicada en la etiqueta podría tener problemas la planta te le causa una toxicidad te la puede quemar de igual manera si usas un preguicida pues digamos una emulsión concentrada a una hora que está el día bien caliente por más que estés en la dosis recomendada te le puede causar un poquito daño a la planta porque lo está usando una hora no adecuada donde hay altas temperaturas y está el sol caliente ok miren los preguicidas están desde que el hombre es hombre y así hayan sido preguicidas de uso natural o químico pues de igual manera hay otra forma que el hombre ha cambiado todo esto de los preguicidas de la misma manera que usted se bebe un medicamento mi mamá se bebe diez medicamentos diarios yo me bebo tres o cuatro y son químicos si queremos yo y mi mamá queremos vivir con calidad de vida tenemos que beberlo que es un mal si es un mal pero es un mal necesario ok es un mal que que tengo que beberlo mi mamá tiene que beberlo si no nuestra calidad de vida no va a ser buena de igual manera los productos químicos si diseñaron unos propósitos de que sean bien utilizados usted puede utilizar el producto que usted desee puede usarlo orgánico puede usarlo botánico puede usarlo que usted entienda pero que lo utilice de manera consciente ¿está bien? me pregunta explica el tiempo de duración preparado no sé a qué te refieres déjame saber así que usted utilice los plaguicidas de la manera que usted sea consciente y lea siempre la etiqueta ¿está bien? le voy a dejar por aquí nuestra página de internet del servicio de extensión agrícola yo soy el agente agrícola de Jallulla yo soy el agente agrícola de Jallulla pero también soy el coordinador del programa Plaguicida en Puerto Rico somos los que coordinan los cursos de Plaguicida que se ofrecen en el servicio de extensión le damos las gracias a Rubén Reyes a Aida Bonilla y los compañeros que están detrás de los voluntarios de los Master Gardener le damos las gracias por su participación a todos los amigos que han estado presentes el compañero agrónomo Mariano Ramis José Talberti que fue vecina mía allá en Mayagüez allá en el edificio escorial a Carlos García nuestra próxima doctora allá está estudiando en Colombia su doctorado el compañero Irving Rodríguez que es el agente agrícola en la región de Caguas también es compañero de los cursos de Plaguicida en la región de Caguas Irda Bonilla bueno en fin a todos gracias por hacerse presente en la tarde de hoy los compañeros que son agrónomos después me contactan aquí está mi correo electrónico si desean que se les acredite para crédito esta charla me dejan saber porque después les envío un examencito sepan que lo más probable no sé si viernes o lunes tenga una sobre cultivo de cacao le interesan el cultivo de cacao yo entiendo que el viernes compañero Gustavo va a tener una sobre cultivo de parcha el viernes yo lo más probable si no es el viernes sea el lunes voy a ofrecer una sobre cultivo de cacao cultivo de cacao ok así que muchas gracias a todos saludos a todos pasenla bien y quédense guardaditos ok muchas gracias a todos un saludo un saludo Gracias por ver el video